¡Suscríbete al canal! 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 Tengo camiseta de Liquid, me falta de Secret y quiero una de Virtus.pro, aunque creo que en esta casa hay ya bastantes objetos de Virtus.pro. Digamos, dejémoslo ahí. Con lo cual, este partido va a ser increíble. Porque están los dos en un nivel impecable. A ver, detalles. Papi y Astyle fueron compañeros de equipo en esa primera internacional, que de hecho ganaron. Son los dos campeones del mundo. Puede suceder una cosa, Virtus.pro todo lo pone en todo el mundo, lo pone como favorito a llevarse en la internacional. Ocurriría por primera vez una cosa muy bonita también, aparte de romper con la tradición de Oriente-Occidente. Tendríamos al primer jugador y coach que gana una internacional. O sea, que gana dos, perdona. La primera edición y la octava en este caso. No sería como jugador, sería como coach, pero... Como jugador y coach. Sí, las dos veces campeón. A ver quién tiene el dos internacionales, pero bueno, eso ya lo veremos. Ah, ahí te estás adelantándote aquí ya un poquito. Sí, sí, sí. Cosas que quería ver del draft. Pues bueno, siguen un poquito en la misma línea. A ver, a priori ese Ember Spirit les ha dado muy buen resultado, llevado por Midwan en la anterior partida que le han ganado a Vichy, que comentaban por ahí por el chat que parecían bots, ¿no? Los de Vichy, de la paliza que se han llevado los pobres. Sí, sí, sí. Pero es que ha jugado muy bien. Ha jugado muy bien, muy bien, si creo. Sí. Pero a priori ese Ember, pues bueno, a ver, Midwan es rapidísimo, ya lo hemos visto antes en una pedazo de jugada. Conseguía tirar la destreza y luego meter las cadenas y es que no falla nada. Pero a priori un pick tan temprano pues bueno, contra esa Vayne que te puede meter su Ultimate que atraviesa inmunidad mágica y luego que sufre también muchísimo contra los silencios. Pues bueno, el Skyrat Mage se lo han agenciado, que es uno de los picks que más está jugando Team Secret precisamente también. Pero enfrente tenemos que te la han colado. O sea, de los más contestados, piqueado, baneado y en este caso baneados, tenemos a I.O. y a Night Stalker. Y Night Stalker ha pasado la primera ronda. Así que es cierto que te has quitado picks muy, muy concentrados en hacer The Night Pick, ¿no? Has quitado ese I.O., ese Beast Master que tan buenísimo es. Es que pasa. Ocurre una cosa. Ocurre una cosa. Para relacionarlo con lo que está diciendo, el Beast Master y el Chen, que también son muy buenos The Night, porque es que solo juega un Chen brutal también. Sí, claro, claro. Son dos picks que Team Secret también juega muchísimo. O sea, porque el Beast Master de Fata ha sido considerado el mejor Beast Master durante muchísimo tiempo. Incluso lo llevaba a medio. Lo han dicho antes, sí. Y el Chen de Papi, que queréis que os diga, el Chen. También, también. Con lo cual, han sido ahí unos Banskers que se tienen que quitar. Y luego, bueno, Virtus Pro también, haciendo gala de, primero, de Respect Bans. Es el Android de Ace. Creo que no se lo puede dejar, sinceramente. Y luego, bueno, el Ican se está viendo bastante. Al final también lo han jugado antes y les ha salido bastante bien. Lo llevaba también Ace. Luego lo de lo del Zeus. Es que el Zeus está muy metido en el meta. Sabemos lo que comentaste tú, ¿no? Todas las características que tiene de visión, de Jarrasio y demás. Se está viendo sobre todo en posición 4, pero es que hoy de pronto Secret te lo saca en medio, en manos de Midwan, y se comen a los chinos con patatas fritas. O sea, de una manera descomunal. Espérate, chinos, que estáis jugando el Zeus 4, pues yo lo voy a picar también, pero os voy a hacer el despiste. Lo voy a llevar a medio. Y ese Blue Seeker que te estás aquí, pues bueno, echando las manos a la cabeza, ¿no? Estoy echando un poco las manos a la cabeza porque claro, eso va a ser de carry. Entiendo. De carry. ¿Sabes una cosa que yo no... A ver, solo tiene tres picks, pero a Virtus Pro es decir que yo no he visto mucho a pase jugar con el Pangolier. O sea, siempre pienso en Ice Ice Ice. Pues lo tiene como el segundo pick más querido. ¿Vale? Con lo cual, este Blue Seeker va muy bien contra el Pangolier. No sé si la idea es te quito algo de la mente. Claro, es que tú ten en cuenta que hay muchos picks para Pasha que ya no estarían, ¿no? Ese Doom que se lo hemos visto llevar. Sí, que lo han manejado los mismos. Ese Master, sobre todo. El Axe. El Axe. Entonces, para lo que pueda venir, y ese Pangolier, pues precisamente lo que tú dices, yo también me he dado cuenta de que está ahí en la parte alta de los picks. Lo han jugado tres veces y aparte con un 100% de victorias. Con lo cual, las tres veces que lo han jugado, las tres veces que han ganado con él. Entonces, sí que es cierto que, como bien dices, pues, bueno, funciona muy bien este Blue Seeker y además es un héroe que está bastante fuerte ahora mismo en el meta, porque lo puede llevar tanto a medio. Ya vimos el destrozo que hicieron el otro día, el enfrentamiento chino, ¿no? Que fue Bichi contra Newby, ¿no? Sí, 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 contra Ori, ¿no? Sí, que fue lo de Storm Spirit, Blue Seeker y ahora cambiamos y te doy la paliza igual. Sí, sí, sí. Y bueno, pues es que tiene muy buen early, puede estar muy cómodo en línea, tiene bastante sustain el mismo. Entonces, pues bueno, tiene un early que a priori, pues, es eso, le quieres ganar la fase de línea. Sí, me sorprende. El pick de Slardar, ¿no? Es que no le quedan off lanes. Es que no les quedan off lanes. Es que es lo que han hecho al final. A ver, quedan cosas, porque quedan cosas tankis, quedan cosas molestas en línea. Tú pon una Ben con un Underlord, por ejemplo. Ah, bueno, sí. Es muy molesto. Sí, sí. Incluso si quieres tener control, Wombo Combo, como les gusta tanto hacer a los chicos de Virtus.prop, pues en un momento dado, pues está sacando un Die Hunter. Pero me extraña, ¿no? Que venga también ese pick de Slardar. Aunque bueno, siempre lo decimos, como son héroes tankis y demás, rollo como Centauro, que mira, Centauro también estaría bueno y suelto. Por cierto. Realmente, bueno, siempre van un poquito por el tema de la visión, ¿no? Los chicos de Virtus.prop, pues con ese Slardar, con esa Ultimate, por si acaso en un momento dado, pues hay algunas Glimmers y demás. Y luego, pues el Nostalker, más de lo mismo, ¿no? Yo te iba a decir, sí. Yo te iba a decir que el Disruptor es el que ha pasado completamente desapercibido cuando es un pick que a los dos equipos les gusta bastante, sobre todo a Virtus.prop. Pero claro, como han empezado con ese A-Bane y con ese Nostalker, pues bueno, la respuesta ante el Slardar de Winter Wyvern me gusta mucho, porque sinceramente, ves venir un Slardar y en teoría, el daño físico aumenta exponencialmente, dado como tiene esa amplificación de daño con el... No me acuerdo cómo se llama ahora, porque antes era amplificada la match y estaba súper claro lo que era y ahora es Corrosis Haves, creo que se llama. El Corrosis Haves. Pues digamos que la Winter Wyvern con el Abrazo Helado te contrarresta bastante, te va a dar esa supervivencia y luego, pues bueno, la maldición del invierno, que siempre cualquier intento de acabar con right clickers potentes con tus compañeros se vuelve en contra al rival. Y esta Lina, a ver, para No One, tremendo pick, que encima yo creo que contra Blue Seeker lo va a pasar bien a priori, porque con el Jarras Blue Seeker no anda muy bien. Pero bueno, también es muy blandita. Que también tiene una cosa, ¿quién pondrá en el medio? Ember Spirit contra Lina, Blue Seeker. Aquí pueden también marearnos un poco los chicos de The Secret. A ver, sí, a ver, es que realmente pueden hacer swap, porque no es la primera vez, por ejemplo, que vemos también Death Prophet, que en principio sería más un pick de medio y luego se van a la safe. Entonces con el Ember Spirit pues puede ocurrir lo mismo. Yo creo que van a dejar un poquito abierto para ver cuál es el último pick y en base a eso ya enfrentar las líneas, a ver qué te conviene más. No sé. Es que ambos dos, tanto Ember como Blue Seeker, contra una Lina, con el Jarras que tiene y demás, yo creo que lo van a pasar mal, pero casi que enfrentaría más al Ember. Yo creo que también. Yo también podría el Ember, sí. El escudo de magia te permite aguantar el Jarras mágico, en cambio el Blue Seeker podría pasarlo muy bien intentándola hitear. Ay, mira, y nos quedaba un brew ahí, es verdad, no habíamos caído en el brew. Sí, porque en principio a los chicos de Secret les faltaría el pick de Fata, ¿no? Salvo que ese Blue Seeker sea para Fata y hagan dual lanes, que también podemos ver una situación en la que... porque Team Seeker hace mucho eso. Lo que no acabo de ver, a ver, es verdad que Skyward Mage te gana o te Jarrasea muchísimo y en una dual lane es perfecto. Winter Wyvern, pues bueno, también te puede pegar con ese ataque aumentado y rientizador o luego con las esquirlas de hielo, pero no sé, tampoco es el típico a un Daging del señor Papi o cosas por el estilo que hemos visto también en la anterior partida para destrozar la línea. No sé qué combo con Skyward Mage porque han quitado al Axe, con lo cual... A ver, a ver, a ver. ¡Wow! Medusa para Ramses. Estaba dudando que Pick y Van, claro, qué Pick iban a coger porque ellos normalmente pues juegan mucho otro Lifestealer, ¿no? Ramses, incluso luego Pick's Locos como el Erra que le vimos, pero en esta situación yo creo que demasiado, demasiado loco y arriesgado. Estaba pensando en un Lifestealer para el tema de hacer la bomba contra Slardar, pero claro, son héroes que tienen mucha velocidad de movimiento, tienen mucha manera de escapar, el Blue sí que se mueve muy rápido, entonces lo veía arriesgado, pero bueno, a priori pues con una Medusa realmente tienes que crearle espacio y yo creo que con Vayne, Néstor, que le esladar por ahí moviéndose, pues yo creo que sí. Y sí, es una heroína, como bien dices tú, que se suele hacer la Lincoln, así que funciona muy bien contra la Winter y contra el Blue sí que se mueve. Pues la Mirana de Fata, amigos. Es que han dejado sin opción de offlaners, meca, han dejado sin opción. Sí, un poco loco, ¿no? Yo me quedo anonadado contra un Slardar, Mirana, estas son las cosas que a mí, y luego encima con las cadenas quizás del Ember Spirit, pero digo para combinar la flecha. No sé, yo me quedo a priori con el draft de, aparte dos héroes squishy más o menos, es verdad que Winter Wyvern con el abrazo helado puede aguantarte un poquito más, pero con un Silencio Night Stalker se queda completamente vendida la dragona bibliodecaria, con lo cual yo a priori me quedo con el draft de Virtus.pro, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí con las Death Profits que están en top de la tabla de más piqueadas? ¿Qué ha pasado con Sankin, por ejemplo, que Sankin es un pick muy, muy de Virtus.pro? ¿Qué ha pasado con Luna, Jairo, Warlock, Dragon Knight, Disruptor? ¿Qué ha pasado, ¿no? Pues yo te diré una cosa, que han empezado con tres supports, o sea, Scarlet Mage, Night Stalker y Bane, con lo cual ya Virtus.pro, ni Disruptor, ni Sankin, aunque Sankin podría haber venido para Pase también, la verdad, pero han preferido ese Slardar. Sí, pero es lo que te digo, ¿no? Que Virtus.pro siempre prioriza mucho en el tema de controlar el mapa, en el de tener máxima visión posible para poder tomar decisiones y a ellos les gusta mucho este tipo de picks, ¿no? Bounty. Te voy a contar una cosa, la Winter Wyvern igual ha venido para conterear al Night Stalker porque recordemos que en el talento de level 15 tiene lo de 500 de visión en la noche. Ah, la Winter. y te digo una cosa y creo que afecta a los Wars. No me hagas mucho caso. Yo creo recordar que eso lo probamos y me parece que sí, que daba visión en los Wars, sí, 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 me parece que lo probamos. buf, igual es una manera de conterear el tema de la noche en el Night Stalker, ¿eh? Ahora a ver si nos damos cuenta, intentaré ir cambiando lo de la visión cuando vaya una noche o algo de eso porque me suena, o sea, yo sé que el talento está, que es lo de 500 de Night Vision, sí, en el 15. Y claro, como es 500 de Night Vision, a priori es toda la visión. Madre mía. Dios. De verdad. De verdad que esto no está prohibido. O sea. Dios, cómo se pasa, ¿eh? Es que, es que dan ganas. Bueno, mal que le ponen cool la onda a esto también, ¿eh? Dan ganas de bajar el volumen a saco, Sí, yo los bajé, yo los bajé. Porque no puede hablar. No sé cuál es. Yo he bajado un poco el general, porque sí, Bueno, una cosa, acordaros de que es 0 Secret, 1 Virtus Pro, ¿vale? Lo digo para las apuestas. Pues nada, la primera partida están los jugadores ya en el campo. Vamos a hacer el repaso típico de quién es quién en esta partida. En la skin, en la skin, en la posición de los radios tenemos el equipo de Secret con esta Winter Wyvern en manos de Pupi. El Skycraft Mage va a ser para Japs, el Japs, en la parte de arriba, el Blue Seeker se lo queda Ace en la safe lane, la Mirana de Fata en la off y el Ember Spirit de Midwan en el medio. Para las de los chicos de Tiritus por las que ya se puede echar más ofenderos dios. Tenemos a Solo con esta Van en el polígono, yo creo que uno de los siempre más característicos en los últimos meses de este crack absoluto. La Medusa para el jovencísimo Ramses, aunque ya que a veces es menos joven. NoWan con Lina, que por cierto, NoWan también es muy joven y una cosa os digo, igual molaría quitar el Hood malo. Y el Slardar de Pasha. También por último es Night Stalker en manos de Roger. Han cambiado la pareja del campeonato. Roger está con Ramses y es Pasha el que está acompañado de Bain, que también te digo una cosa, con la pesadilla, claro, el combo es muy bueno con la pesadilla para poder meter luego el Listering Crash. Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que a priori a mí no me suele... A ver, son jugadorazos todos, pero Ramses está mucho más acostumbrado a jugar con Solo en línea, lógicamente, porque siempre el 5 es el que le hace el baby sitting puro al carry. Y luego Roger está muy, muy, muy acostumbrado también a jugar y además tiene una sinergia brutal con Pasha. Roger y Pasha también han sido yo creo que una de las parejas de estos últimos tiempos, en estos últimos torneos y esta temporada competitiva, pero sí que es cierto que la combinación pues en principio va mejor, tiene muchísima más facilidad a meter la Bain la pesadilla para poder meter el Stun con el Lardar. Y luego en el medio tenemos lo que decíamos un poco, pues este duelo de la Lina contra el Ember Spirit, que pues francamente yo creo que más acertado que haber puesto al Blue Secret en medio y bueno... Pero aún así lo está ganando la Lina de Calle. Sí. De Mega Calle. ¡Oh! M1 esquivando con el Slight of Fist ese aliento de Alioli de la Mirana. Tremendo. Esta ya no lo tienes por cooldown. No. Va a tener una línea complicada, pero... Muy complicada. Muy complicada. Pero bueno, yo creo que en cuanto coja un poquito más de niveles vendrá la recuperación, ¿eh? Y bastante jarras, ¿eh? Por parte de los chicos de Secret en ambas líneas, porque por un lado pues tenemos hasta Winter. Mira, Pasa. Sí. Que bien el debilitar sobre Ace para que nos siguiera. Y luego en la parte de arriba más de lo mismo, ¿eh? En la parte de arriba el Palomete, el Skyrath, pues bueno, el Jarras. Lo que sí que es cierto es que como vemos ahí pues gracias a ese escudo la Medusa, pues bueno, va a estar... ¡Oh! El Stun en medio. ¡Oh! Lo estoy viendo Midwan a un toquecito que se escapa entre los árboles. ¡Normalín! ¡Normalín! Pues sobrevive de milagrito. Espérate porque la parte de arriba también tenemos a Ramses siendo jarraseadísimo. Antes lo veíamos, aunque no te comentaba, la CSK acaba impactando unos segunditos, aunque está bastante lejos. ¡Le va a saltar y a primera sangre para Fata! ¡Que se lleva además el Courier! ¡Madre mía! El jugador alemán que está que se sale el bicho. ¡Uff! La que ha hecho, ¿eh? Pues lo que parecía que iba a ser una primera sangre en medio para los chicos de Virtus Pro pues al final se traduce y es que lo estábamos diciendo, ¿no? Que tiene mucho jarras también en la parte de arriba y aunque la Medusa tiene ese escudo, ¿no? de mana que te hace perder mana antes que la vida pero aún así ha sido tal el jarras que al final pues bueno la Mirana le clavaba la flecha también de hecho esos segunditos ahí paradito más right clicks y luego pues bueno con el salto la Mirana acaba de matar y es que encima se llevaba también la Courier ha sido como una mala fortuna brutal sobre todo en estos primeros minutos de la partida tan decisivos con ítems tan necesarios por ejemplo para el mid laner entonces bueno ha sido bueno un comienzo para Secret más que favorable pero fíjate en el resultado de arriba de las kills sí, bueno conseguían luego en la parte de abajo otra mataban a Pupi pero cuidado abajo porque lo estoy viendo pues aquí la venganza que sirve fría y más siendo una Winter Wyvern la dragona de hielo bibliotecaria que consigue la verganza sobre este Slardar pero sí, sí hubo ahí más que palabras en el medio también tocamientos impuros por parte de este No One que está dándole una pequeña palicita y espérate porque viene la rotación de solo intentaba echar un cablecito pero Japsor parece que se lo había olido sí, de hecho estaba primero Japsor porque yo creo que pretendía hacer un gank pero es que No One es tremendo y aparte es que le sacaba le sacaba dos niveles dos niveles ya al Ember es que 30 y 16 Danais por 9 las hits o sea Mid One está en la auténtica miseria en el pozo más oscuro ahora mismo huele a humedad donde está ahora mismo ahí en su cabina muy duro muy duro pero bueno esto también a veces es algo que Sigrid aplicaba mucho incluso uy la parte de abajo solo en serio problemas el Lithering Crash pero cuidadito porque viene ahí esa silenciada que le va a caer sobre el sol de hecho explota el rito sangriento o la situación es usted una mujer pasa detrás rascándole la espaldita buena el Lithering Crash para alejarse y decir no quiero seguir siendo una niña bueno se han arriesgado demasiado quizá por esa runa que les ha costado bastante cara porque han sido casi casi dos kills ahora pues también problemas no tiene varita tiene varita y cuidadito porque está baiteando no va a impactar ese pero solo viene con en dos segundos ese Lithering Crash perfecto le golpea se la acaba de hacer y además pasa en medio mid one es que no podemos comentar nada mid one en serio problemas tiene que intentar escaparse roger en la noche y ese alientito sin ver nada que acaba impactando y espérate porque el golpe conmocionador bajo torre la silenciada ahora mismo sobre la lina viene también a ayudar el señor papi el capitán hidrafter ese rito sangriento va a impactar sobre no one no one está sentenciadísimo la rotación por parte de Aisley consigue la kill perfecto secret 7 kills en 6 minutos esto es el mejor dota que hay ahora mismo en el mundo pues si tremendo en la parte de abajo es que no lo hemos podido comentar al final es que espérate porque arriba Fata fallaba la flecha si no Ramses estaba muerto o igual lo acaba matando de todas todas uno contra uno y el señor Fata que se hace a Ramses y abajo tenemos más fiesta pesadilla en serio problemas Ais va a intentar escaparse lo tiene bastante complicadito el bodyblock que le está haciendo decide cambiar de dirección no hay nadie ahora mismo con poca vida con lo cual la velocidad no es la que desearía tener el elizering crash 3 2 1 golpea un par de golpes más y la muerte que sube al marcador ha costado lo suyo pero al final lo conseguía que la sigue la consigue tiny si es que tiene mucha velocidad a pesar de que eso lo que decías nada perdón tenemos aquí la fiesta es un caca cayendo pero también está por aquí Japson con esa silenciada no van a ser los problemas para acabar cayendo digan laguna blade por lo menos antes de irme os dejo a alguien tocadito pero no van a conseguir kill Fata que lanzaba también ese baila la luz de la luna moonlight shadow moonlight shadow shadow y consiguen escaparse consiguiendo la kill también en ese mid laner ucraniano y bueno 6 a 4 en el marcador trepidante inicio Dainim wow trepidante inicio pero que las rotaciones de secret están siendo buenísimas pero de todos o sea que hay rotaciones que van a encontrar la misma Fata vemos aquí como le están golpeando el lithering craft tienen también la pesadilla para dar unos segunditos y aún bueno tiene mana aún así cuidadito la flecha la voy a poder lanzar como impacto en alguien podían intentar la agresividad pero se lo piensan un poquito mejor y más durante la noche que sabemos que es el reino del night stalker de Roger a ver el problema aquí es que realmente los de secret a pesar de que decíamos bueno las líneas de medio y tal y demás necesitan crearle espacio a la medusa problemas que la medusa ya ha muerto dos veces y además sola o sea a manos de se la ha soleado Fata realmente con la mirana entonces fíjate también el farm que lleva la mirana problemas también que han hecho muy buenas rotaciones los chicos sí 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 es tremendo el fork que va sacando el offlaner de secret es brutal y luego cuidado porque ya tiene la ruptura de hecho la acaba de enseñar de que te la tiro sí ha hecho un poco el y entonces lo que te voy a decir es que secret ha hecho muy buenas rotaciones a medio no cuando me han acabado muriendo en un par de ocasiones y son kills que han subido también para para Ace y para Fata que precisamente en el carry y el offlaner se han movido muy bien consiguiendo kills en esas rotaciones con lo cual pues bueno vemos que la diferencia no es demasiado alta pero es un un K aproximadamente para para Team Secret me está gustando espérate porque van ahora por Vayner por solo ese rito sangriento lo conseguía esquivar no entiendo muy bien la pesadilla tampoco te hace inmunidad con esa invisibilidad que estaba siguiendo en un ratito y me parece a mi que van a conseguir la doble kill le ponía la ruptura no exactamente a No One pero si no viene ningún compañero pero mientras abajo Neka Ramses No One se puede escapar caía la el carry también de Virtus pero la parte de abajo se abraza a sí mismo papi para conseguir sobrevivir se le va a acabar ya y va a poner venir la pesadilla primero unos segunditos le cae encima Fata cuidadito que estás en un bajo torre le cae el segundo golpe de las estrellas esa maldición del invierno Fata báyate de aquí no tienes vida le cae el golpe de la torre se acaba muriendo la mirana de Fata que pequeño desastre Panasigret aunque llevándose a el carry yo creo que ni tan más fijaos que en el oro la diferencia ha sido muy poca y la experiencia un poquito a favor de Virtus Pro tampoco ha sido un intercambio aún habiendo perdido un héroe más la cosa ha quedado muy igualada para los dos claro sí a ver pero porque yo creo que ha contado el recap todo ha contado la muerte en medio de los dos cores de Blue Seeker y del Ember que acaban llevándoselos en medio con ese ganqueo pero luego mientras acaba muriendo también la medusa con lo cual la medusa también está un poquito Ramsés ahora mismo que lleva varias kills y necesita recuperarse bastante sobre todo porque ya sabemos que es un héroe que necesita en principio objetos cuando ya tiene ese ojo de Skadi pues bueno ya empieza a ser más tanqui y demás y aguantar en las teamfights pero necesita que le creen espacio lo están haciendo bien porque están haciendo rotaciones pero al final me da la sensación de que a la medusa siempre le acaban pillando y acaba muriendo y luego sí la mirana acaba muriendo también en la parte de abajo por esa vein a cambio de esa vein entonces al final ha sido el recap un 3 para 2 y muerte muy importante en esa mirana que la verdad que va ahí tope en cuanto a en cuanto a las hits y ahora voy a cambiar a Network y más de lo mismo va a segunda con lo cual pues bueno kill bastante importante que al final pues ha suicidado un poquito debajo de la torre ese salto ese brinco que ha pegado un poquito ¿no? ya sí a ver digamos que ha querido conseguir la kill y meterse bajo torre con un traones lardar igual no es la mejor de las decisiones pero bueno al final el que no arriesga no gana y ha intentado arriesgar antes le ha salido bien persiguiendo a la medusa hasta el fondo de 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 su casa y bueno pues digamos que la medusa no le ha salido bien del todo lleva a Aquila y bueno lleva unas gotas marrones hasta ahora ahora le acaban de llegar las fases minuto once y medio fase y Aquila muy malo el que va bastante bien pues es es no one ¿no? porque está casi casi ahí a puntito del de las dos kills en el medio han sido vitales para que se recuperara y liderara porque hasta ahora era claro han sido muy buena jugada por parte de no one con esa invisibilidad que sorprendía un poquito en el medio y luego pues la pequeña diveada que le ha costado la vida a Fada que cuidado porque como aquí impacte y va a empaquetar la flecha tenemos además Mulai Shadow ese Mystic Flair dejándole prácticamente sin vida y sin maná un right click más al letito para conseguirlo encima la maldición del invierno para dejar a Roger aquí tranquilito le cae todo lo que había posible en manos de ese rito de sangre de Blue Seeker consiguen la kill además cada vez que inician sobre la sobre uno de los cores principales tiran el Moonlight Shadow en plan oh hablamos de ultimate ponemos aquí ese Laguna Blame más el Fiends Grip por parte de solo el daño con la silenciada la flecha no impacta se esquivaba solo el stun tampoco impactaba en ningún objetivo de Secret y bueno se puede ir y contarlo pero la kill muy buena sobre Midwan si lo bueno lo bueno que tiene Virtus Pro es que vale en un lado del mar estás matando a mi medusa pero en el otro punto yo también consigo una kill quiero decir que no juegan claro no juegan de manera pasiva madre mía pasa que rápido se mueve por el río y lleva a la gaya y lleva a la gaya cuidado porque puede intentar la iniciación aquí sobre le faltan compañeros si lo que te decía es eso que por lo menos no juegan pasivo ha sido farmeando vale me matas aquí no ellos por lo menos consiguen también objetivos en el otro punto del mapa así que pues bueno podemos cambiar los papeles fíjate la medusa y el ember como van 3-700 medusa 2-700 ember yo creo que son los que peor lo están pasando en esta partida pero de lejos es que la línea ha sido rosa bueno la daga acaba de estrenarla el señor pasa habían pillado un poquito a Blue Seeker por aquí la silenciada del Night Stalker la maldición del invierno ha sido increíble la combinación con ese Mystic Flare más ese rito de sangre el abrazo que llega y espérate que se acerca por aquí Midwan sigue con ese escudo Flamígero seguir golpeando Ace que intenta escaparse solo que puede acabar con el último right click que acaba con el de carry y ahora en serio problemas sin Midwan porque Ramesses parece que aguanta más de lo que debería con los objetos que tiene pero es que que buena iniciación por parte pasa con ese Slytherin Crash golpeando en el suelo Stunako y 3 kills favorables al equipo ruso que empieza a pisar el acelerador han sido 2 en la parte de abajo se acaban llevando ese Ember y ese Blue Sticker a pesar de lo complicado que ha sido la teamfight con tantas ultimates y cuidado porque ahora Jabzor parece que de Jabzor y en la parte de arriba No One se soleaba Fata con la Mirana Mirana acababa muriendo también así que pues bueno 4 kills y fíjate ya empieza 2 cas de diferencia Ramses con doble daño y esas iniciaciones están siendo bastante clave por parte de pasa con esa daga que ya tiene y luego ese movimiento que al final se ha dado una teamfight un poco alocada ha habido como muchas ultis como escadenizas la ¡No! ¡Cómo esquivaba ahí el señor Solo Mystic y Flair igual con todo ese daño ya no sobrevive pero la flecha la esquivaba con la maldita pesadilla que bueno Ramses que le ponen en ese a Routura con el Rito Sangriento intentaban ahí acabar con la Medusa el objetivo ahora es Fata ¡No! A ver Papi ha dicho antes de que se escape prefiero ¡Oh! Tirar la maldición del invierno que igual no hacía falta pero claro ¿Cómo vas a saber que venía la flecha perfectamente lanzada por parte de Fata? Venía la flecha Mala suerte y encima como no le puede hacer daño él puede daguear nadie le ha pegado ha podido daguear Sí nadie le ha pegado porque estaba también demasiado bajo de torre por no comerte el ojo del pésimo No, no, no es que estaba con la maldición del invierno no le puedes pegar Claro, no, no pero al salir bueno, a ver sí, ha sido más rápido Simplemente daguea él spamea daga y cuando se acaba la maldición del invierno está fuera Sí, 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 sí Pues vaya ahí pequeñito error ¿No? que siento que bueno si hubiera dejado la flecha igual le hubiera equivado ¿Qué hacía? el Night Stalker de Roger dentro de la base se acaba de tepear se acaba de tepear a su sí Roger estaba dentro de la base de Secret ¿De Secret? Sí por algún yo no sé si estaba intentando matar la Courier o qué pero estaba dentro o sea dentro del High Ground ya entre las dos torres digo, a ver si tiene una gema o algo qué raro intentaba buscarla pero no hay gema aún no, no, todavía no bueno, más que ahora la locura la medusa a ver si con esto empieza a recuperar un poquito porque están y la Shadow Blade de No One si antes ya hemos visto lo bien que lo ha hecho con esa runa de misilidad pues ahora con la Shadow Blade ¿has notado la presencia? o tenían un Sentry por ahí aquí hay Sentry hay Sentry sí lo ha visto el No One pero cómo va Eul Shadow Blade y ahora está ya en proyecto la BKB 17 minutos o sea me parece una locura a ver, la línea ha sido la que mejor ha salido de todas sí desde luego pues el pobre mío ha sobrevivido demasiado te diría bueno, ya ver aquí en medio es el que más ha muerto creo de su equipo sí yo creo que sí, ¿no? sí, sí, cuatro cuatro muertes cuatro veces pues le cae a la ruptura sobre No One no se puede las cadenas no llegaron pensaba que había llegado y no estaba de hecho no tiró el Light of Fish la destreza de puño que podría haberlo intentado pero ha sido la jugada perfecta acabar con No One el más farmeado de la partida que va 3 a 2 que también no había sido gankeado aquí creo que no sé si hay algún héroe que esté o algún jugador a cero no, aquí todos han muerto aquí todos han muerto típico enfrentamiento sigue Virtus Pro lo de sobrevivir está sobrevalorado desde el minuto uno que se están pegando aquí vamos es que 12-12 llevamos 24 kills en 18 minutos es que es más de kill por minuto o sea que estaba claro y bueno No One que sigue intentándolo con esa Shadow Blade pero ahora han marcado ahí yo creo que saben que está guardeado porque también es que están todos en la parte de arriba es que están todos juntos lo que han aprendido un poquito después de esas muertes es que no pueden irse solitos porque serían carne de No One bueno pues bien con la bomba de humo a ver si consiguen hacer algo el remanente para acercarse las cadenas sobre No One Mystic Flare pero tiene el Eul para poder descaparse el abrazo helado que cae también ha silenciado otra vez la pesadilla tremenda el Fiest Grip para parar a la Mirana creo que lo acaban de cancelar no sé ni cómo exactamente en la parte de abajo es solo el que acaba cayendo también moría No One y ahora Amplify Damage por parte de Pasa y a la persecución No One digo Ramses que tiene esa mirada pedra Roger que activaba la noche y en la persecución se han llevado dos kills yo creo que aquí van a conseguir otra más la silenciada también sobre el Nice de Tolker el rito sangriento que acaba con su vida intenta escaparse pero acaba cayendo con el Rai Kik de Ace y sobrevive la medusa de milanito del niño Jesús Ruso bueno pues pequeño desastre realmente para Virtus Proneca porque se traducen 4 kills por una dragona por un support support 5 que les ha salido bastante mal es cierto que se llevaban la torre claro es cierto que se llevaban la torre en medio pero esa defensa yo creo que no se la esperaban y bueno ha habido un poco división de teamfight no ha estado claro muy bien los focus Lina también en el momento en que ya se tira Leúl lo tiene en la shadow blade en cooldown es muy complicado que pueda escapar es muy squishy y se ha comido todo el focus uy cuidado abajo madre mía también luego tiene eso que es muy blandita y cuando ya no puede escapar pero como te la encuentras por ahí con la invisibilidad y empiezan los tipeos y empiezan los tipeos al asesinado si lo que va a necesitar quizás es o la bkb para intentar spamearla antes de que caiga el stun uy no popi popi que se encuentra aquí con todos aunque está muy agresivo igual es porque están los compañeros solo le cae esa ruptura también el rito sangriento pero se tienen que marchar pasa que iba a lanzar la daga y el stun mira también roger las cadenitas en el momento la amplify da más o corrosive hate están ya todos juntos ace no tiene nada de maná y pubi que lanza la maldición del invierno pero debería irse porque no hay compañeros que le sigan pero porque lanzó pues para frenaros a ver si hace algo pero es que les falta maná no tienen maná no no tienen maná están un poco lejos han malgastado ahí una ulti pero bueno realmente en cada team fight al poco me quedo loco eh tienen las tranquil boots incluso yapsor o sea no hay maná boots si si ah ostras vale es verdad digo no hay maná boots no lo se yo sinceramente lo del uso del maná de los profesionales ninguno me dejan o nada pues llevan fase y luego llevan las power threats los dos cores y si que es verdad que luego llevan botas de tranquilidad oh my god pues si bastante raro sobre todo cuando son héroes que spamean o sea el skyrbath mage está spameando todo el rato las habilidades y bueno mirana también en un momento dado tira la lluvia y la flecha y se quiere escapar con el leap y tampoco le queda luego maná para tirar el putz pero es que tampoco hay unas botas de maná en ninguno de virtus pro cero botas de maná dios bueno bueno a ver si es verdad porque lina no se las acaba realmente pero luego se puede hacer las de viaje incluso en algún momento si se hace la piedra de sangre pues bueno podría haber ido primero por las de maná y luego cambias pero es cierto bueno a ver nice talker no se las ha acabado no es que nice talker a ver nice talker no se las hace la verdad tampoco pero la vain y el skyrath o la winder wyvern esos tres personajes no es raro incluso la lina pero bueno la lina core es verdad que va más a por facebook si la lina va por facebook aunque luego es eso te las puedes dejar sin hacer y hacerte las fotos de viaje pero bueno a lo que me refiero es que hay tres personajes o sea los demás pueden ser posibles pero normalmente la dragona skyrath o vain sería lo más normal pero en cambio es que pasan olímpicamente no necesitan el mana o sea tienen el control exacto del uso de las habilidades y fíjate la recuperación de la medusa de rancés ya tiene la pica huracán tiene esa mascot manes que ya tenía hace rato pero ya está yendo se tiene ahí en proyecto ese ojo de scuddy el que no recupera es mid one y el que no recupera es mid one 5900 yo creo que no se ha llevado kills realmente va 245 muy pocas asistencias de las 16 kills ahora que esquivada en medio uy esa flecha uy todo uy todos esquivando una cosa tras otra es que pasa es tremendo también es que a ver quien no de estos dos equipos madre mía la esquivada la roturita ahí de cadera que ha tenido el offlaner de Virtus Pro y luego bueno cosas que quería comentar también bueno muy laishado a ver si intentan algo denegadita de slardar están todos jugando muy juntos los dos equipos cuidadito porque pueden acabar pillando a mid one maldición del invierno para él unos segunditos viene ese mystic snake Ramses que con la hurricane pike va a intentar acabar con mid one el stun de Pasha que lo deja a merced del right click del carry ruso uff ese salto de pata es que yo bueno ah que estamos viendo la carrera por el otro lado efectivamente intenta despistarlos como pueda pero corren muchísimo no tiene prácticamente nada de mana a ver si le acaban de poner el amplify damage el course of hate nueve segunditos está sentenciadísima le van a pillar bonitima persecución por parte de los chicos de virtus pro y lo que no entendí muy bien es como va ese ember spirit primero que es verdad que a por una daga en serio ember el primer objeto pasándolo tan mal pasándolo tan mal no vas a por un eus o algo así por la supervivencia de intentar con el remanente y con la daga tener una manera de iniciar y luego irse par patas con el top 5 tienes unos segundos en los que no te hacen nada de daño y con suerte si hay muchos scripts te da tiempo a irte con la daga el tema es que la seta de secret que ya es lo que os habíamos comentado un poquito en el draft que a mi no me acababa de gustar y por eso creo que virtus pro estaba o por lo menos parte con mejor setup en mi opinión es que no tiene por ejemplo front laner quien va adelante ahí va el bruceeker si acaso porque el ember ya hemos visto si va el ember se come todo y hasta luego dos supports también es squishies es uno que puede salvar a otro también pero no hay quizás el más right clicker no clásico entre los dos ni front laner en cambio virtus pro tiene un poquito todo tiene supports duros tiene un carry de mega late y luego un mid laner que ya lo estamos viendo que encima la linda tampoco va mal pero vamos que te genera ese espacio que necesitas para caer entonces me parece una setup mejor complementada más equilibrada más equilibrada acabamos de ver como salta sobre la Vayne la pesadilla instantáneo aunque tiene justamente ese escudo flamígero recordemos que el daño puro de la Vayne no puede atravesar pero se queda con las cadenas y ese misty flair de Japsor muere solo pero poco cuenta realmente esa equipa si a ver es lo que decimos siempre solo muere muchísimo ya puede llevar una Vayne que muere 17 veces que se lleva el MVP del torneo pero bueno es una kill que no pasa mayores realmente y me extraña porque se podría haber salvado sinceramente Ramses le metía ahí la pica para salvarle y no se ha quedado ahí como haciendo el chiquichiqui un poco en medio muy a merced de que le cayera todo cuidado con la me gusta en la parte de arriba porque van a intentar quizás con esa ruptura y demás otra cosa que la Mirana por ejemplo sí que hay detalles del draft de Sigle como el que hemos comentado de la visión en la noche de la Winter Weaver la Medusa tiene también el talento como la Weaver que le pusieron lo del Mana Break con lo cual si llega a farmearse una Difusial y un Mana Break y el Mana Break de talento realmente la Medusa puede pasarlo muy mal o sea todo el aguante que tiene por parte del escudo de Mana no se vía de mucho ¿no? le va a entrar no lo esquiva como la pesadilla madre mía como está solo con las pesadillitas claro es lo que comentas tú un poco ¿no? que aunque realmente la Medusa sí que es cierto que en las teamfights yo la veo que lo está pasando realmente mal con tanto silencio ¿no? con el o sea el Skyrath de Javzor está continuamente encargándose de silenciar a esa Medusa porque cuántas miradas Petra hemos visto en esta partida si te das cuenta y luego también sí creo que ha habido una pero en un momento que estaban también un poco huyendo y le han dado la espalda y demás que tampoco los ha dejado petrificados escúchame una cosa es que lo está cayendo bueno dale dale acaba acaba y te digo una cosa porque lo he visto no no los silencio los silencio realmente el Skyrath lo está haciendo muy bien y luego el rito también de Blue Seeker pues va a ir otra vez a por la misma build que hemos visto aunque entre medio Mid One tenía el maestro en esta partida como va un poquito peor va a ir a por el Aeon Disc el Aeon Disc claro pues con una daga con una daga los remanentes y una Aeon Disc sinceramente es muy complicado matar al Ember Spirit sí o sea es que es casi mejor te diría que no es el cooldown oh acaba de pillarlo justamente hablamos hasta que no tengas Aeon Disc eres carne de de picadillo para para la lina así se mata una Inverneca una lina con una Aeon Disc ya no podrías lo que no es es el cooldown mira ha salido ahí cuál es el cooldown de de Aeon Disc 90 segundos oh pues mataban a la Medusa va a intentar hacerse aquí ese Rosan es Nicky Rosan zoneando Roger le cae la ruptura pero el Aegis en poder de Virtus Pro y de la Ramses oh que bueno intentaba tepearse no lo ha conseguido le cae el Mystic Flair venga ya algo más algo más para Roger bueno dos subos que caen no se puede curar pero la Aegis no también se tuvo que mover porque venía la flecha intentó tepear con la ruptura dentro de del Rito Sangriento y bueno no podía escaparse Ace tiene la radio que hace un ratete también yo entiendo que eso también puede hacer bastante pero sobre todo para el tema de pushear y demás pues oye pero y ha tenido que ir también a por la malla fíjate también lo duro que es en vez de irte a por objetos para hacer más daño tener más a ver Sangriasa pero la will la will tradicional de Blue Seeker siempre tenía la malla de cuchillas porque con el Blue Rage es como que devolvías más daño entonces era como que que era es muy buen objeto en el Blue Seeker sí sí pero bueno es verdad que de un tiempo a esta parte se veían igual más Sangriasa y demás sí 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 bueno no One qué pasa está aficionada a todas las runas por favor todas eh con esto de que ahora te rellenan las tres lleva la botella pues todo para él sí todo para él y encima se va a encontrar con una regeneración pues nada suerte y bueno están ahí piqueando porque Medusa cuidado que viene con el remanente que se mete esas cadenitas el Fies Grip que va a dejar a Fata muy buena medición del invierno les da tiempo a tirar a tocar el Shrine el Amplify Damage o Correo Haze que acaba entrando sobre este Ember Spirit ese rito sangriento que va a silenciar a Ramsés se abraza a sí mismo las cadenas la pesadilla el Stun creo que yo por ahí también es el Laguna Blade está en serios problemas de hecho acaba cayendo con el Mystic Flair el Señor Solo el Unescepter sobre Ace intenta escaparse tenía la malla de cuchillas puesta la BKB de Fata creo que se ha comprado para venir un poquito la fiesta pero mira como pegan la mirada a Pedra tienen que tratar de alejarse y mira Dios como destroza a Ramsés al hoyo de los espartanos se los lleva a todos el carry ruso solo sobrevive el Epapas Kineva Palomito Palomete y esto es un desastre creo que no hubo buyback en realidad yo pensé que la mierda se haya hecho buyback pero 4 kills que suben a marcador de Virtus Pro tremendo ahora mismo 4 kills por 2 y es trene ¿no? yo creo de esa BKB por parte de de la Lina ¿no? de la Lina y de la Mirana que no sirvió de nada si mira como va a ir a por la difusión si la Mirana si 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 claro es que algo tienen que hacer ¿no? realmente y tienen el mana break y la la medusa realmente también tienen lo de que pues roban mana con o sea más 20 de robar mana ¿no? con el Mystic Snake si pero bueno eso es el Mystic Snake simplemente que es el la W y aquí estamos hablando de con right clicks que es lo que le daría el mana break del talento de 25 que supongo que soy muy molesto seguro y la difusión oh wow wow Mystic Flare pero el Hurricane que consiga alejarse y está Midwan con un dash por parte de Roger acaba cayendo solo Fienz Grip en la BKB de Fata la segunda vez que lo utiliza que buena la venición del invierno que van a acabar todos sus compañeros con el señor Roger le da el tiempo justo para saltar y escaparse ahora es el que están siguiendo problemas no le sirve de nada la BKB le paraliza completamente la Radiance y ese abrazo es ralentizar o retrasar lo inevitable que es otra kill más que sube al marcador de Virtuspro que solo perdía a su número 4 si pues bueno acaban casi eh casi muere también la Vayne solo pero bueno han sido 3 kills por una y ya empezamos a ver como en cada teamfight Neka acaban muriendo más como en el le acaban de pillar a Papi que intentaban jarrasear un poquito bueno y bueno y encima Ramses que va a morir pero para salir completamente impecable recién salió de la ducha esto tiene muy buena finta para Virtuspro la primera línea de barracas a la parte de abajo que se la llevan pero que partita señores link en Sara para la línea y el iron disc que no llega para en Bellsprint esa línea como va Neka o sea es que es increíble pero bueno es que es lo que estamos viendo las últimas fights han decantado para los chicos de Virtuspro creo que la anterior eran 4 por 2 y en esta ocasión al final se acaban llevando también al winter de Papi dentro de base prácticamente y han vuelto a ser otras 4 kills por uno esta vez solo moría Roger y bueno es que la diferencia empieza a ser bastante notable 20k Lina al primero de bueno 20 y 20 prácticamente los dos cores de Virtuspro es que les doblan casi o sea le saca 8k al primero de Ice de Team Secret y luego pues es que la diferencia son 17k y los objetos es que es lo que tú dices objetos muy claves ya en todos los cores de Virtuspro con esa Link ya en Lina con ese UL con esa BKB incluso hasta allá se han acabado las botas de viaje es que es una auténtica locura y está yendo ya ahora tiene un proceso el dédalo y claro son 17k objetos muy importantes en los cores de Virtus incluso si nos fijamos también en en los lo que no son cores los supports softlaners pues es que fíjate ya el Solar Crest más reducción de armadura luego el Slardar tiene maneras de iniciar y contra iniciar entra y salir tienes la Sadule tiene la Adaga tiene el de UL o sea tiene más farm que el Ember y luego lo que dices es que es un objeto el Iron Disk que le puede hacer salvarse y aguantar más en cada teamfight y las embestidas o los gangs de Salina como ya hemos visto que lo ha cazado varias ocasiones y es que es un objeto que no llega está hundidísimo ahora mismo es que yo lo que te decía en el draft mid one uy ahí no one pues le va a volver a hacer la 13-14 se lo vuelve a agarchar y de nuevo retrasando aún más el único objeto que le podía salvar de estos desastres una y otra vez no sé si su equipo debería estar más cerca de él tampoco creo que haya mucha manera de salvarlo de un Laguna Blade ni siquiera un abrazo helado lo puede salvar quizás es una maldición del invierno pero pero es que está solísimo todo el rato farmeando y no puede y es que fíjate el control de mapa que tiene Virtus o sea fíjate todos los sentries que tienen para de guardear en la parte de abajo o para 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 verles ¿no? a ver es verdad que no tiene ningún War Virtus Pro no tiene un sentries ningún War no tiene ningún War puesto algo más de visión tiene sobre todo en la parte de arriba pero claro si tienes visión en la parte de arriba ¿por qué no te pones a farmear en esa parte y te vas a la parte de abajo donde no tienes ni ves nada ¿no? sí habría que mirarse eso un poquito Mid One desesperado básicamente esta es una partida horrenda no por culpa tuya no por culpa tuya sino por quizás virtud de Virtus Pro sí y claro estás tratando tienes que arriesgar para sacar lo que sea porque bueno pues así está ¿no? le falta mucho aún es que le falta más de mil y pico de oro para tener el Iron Disk que es un objeto que vale para sobrevivir pero para hacer daño cero y lo van a volver a pillar es que se vuelve a abrir aquí y otra vez Mid One otra vez y porque no lo han visto ah sí sí lo han visto bueno y se va es que es lo que te decía esa daga a mí personalmente no me ha acabado de convencer porque fíjate igual el Eul no te salva pero te da igual si no te mata de primeras todo y te tira todo el combo te da tiempo a meterte el Eul y a poder escapar pero con una daga en el momento que ya te han hecho daño desde escondido que encima no lo hueles no lo vais a llegar para poder daguear antes de que te entre es que no no le está sirviendo de nada a la daga a mi modo de ver yo creo que debería de haberse hecho el Eul mejor y bueno otro Rosan para Virtus Pro y es que no habría pasado nada pues el Iron Disk es que da vida da mana y da te reduce también los stunts de pasiva con la resistencia esta de 25% de resistencia a los a los CCs así que te duraría y de guardeando Roger tiene gema si y de guardeando está Roger míralo uy Midwan estás en un aprieto solo las estrellas ganan el cielo creo que ha iniciado por aquí la parte de abajo sobre Midwan que venía con el remanente se tiene que tratar de escapar ese lagunazo Blade sobre Fata Ace con la BKB activada pero mira el right click de Ramesses que encima tiene ese ojo de Skadi creo que van a intentar matar y lo van a conseguir Euler Scepter le van a golpear aunque justo le salta también ese AegonDeed el que tantas ganas tiene el señor Midwan de comprarse pero bueno consiguen al final solo una muerte en un support ya pueden darse contra el canto en el vídeo los chicos de Sigrede pues sí pues sí porque podría haber sido bastante peor uy cuidado abajo hasta luego Ace pues espérate que no sea Ace o en este caso sea No One muy buena esa Linkens gastada con el con la ruptura en vez de irlo intentado con el Blue Rage no sé sí ya ha usado la potas de viaje ya tiene Ever Spirit sí ya lo tiene la Aegon sí le ha llegado y va camino de la del Maestrom ahora pero sabes lo que le ha pasado que ha usado el remanente para escapar y justamente ha ido a donde estaba Pasha y se ha comido todo el stun del Slardal ha sido bueno de decir puedo tener más suerte más mala suerte gracias así está así está sí sí imagínate y bueno pues es que madre mía mariposa en Ramses es que ya son 10k de diferencia al primero de Secret en valor neto es que esto esto muy difícil lo remonta a Secret sinceramente con los cores que tiene no creo yo estoy contigo a ver si la Migrana ya tiene el Mana Break ya tiene ah no al final ha cambiado la Diffusal por acabarse el Maestrom no se ha hecho Diffusal se le queda con el Mana Break va por Mayolnir ¿no? sí he dicho Maestrom sí el Mayolnir quería decir y luego pues ha cambiado satánico hoy le ha venido ya sí a ver en principio en principio tiene para acabarse el Mayolnir ah mira ahora se lo ha colocado tiene para la hiperpiedra que son 2000 tiene 3k a ver también es arriesgado porque te quedas sin te quedas sin Baiba que tienen a Aegis los chicos de V2 Pro pueden hacerte una un asedio por medio por la parte de top y quedarte sin Baiba pues bueno no es muy aceptado Manta Mariposa hola algo más Medusa pues el satánico es nada seguro sí va a ir solo a por la pipa yo creo y dos acaban de pillar sí oh el Eulestete le va a dar la capacidad de escaparse aunque la silenciada que le cae después más la ralentización y los golpes Japs que se lleva esa kill que podría haberse dejado al pobre Midwan y con el Moonlight Shadow intentar enganchar a alguien recordemos que tiene un gema a ver tenía la tenía la Sado Blade ya tenemos a a la Winter Wyvern con lo de la noche con lo cual tendríamos que poder ver si le funciona si tuviera algún bueno mira la parte de abajo fíjate sí 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 es que sí que afecta pues nada sí que funciona si hay un counter bien majete tremendo eh sí 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 lo que pasa es que no está muy en el meta ¿no? la Winter aunque sí que es cierto lo hemos visto en línea cuidado solo Midwan no se va desde la parte de arriba pero tiene la de Undis no, no lo va a matar no lo puede matar qué bueno ese objeto eh qué bueno ha sido tan clave en la victoria de de Secret contra Vichy Gaming en la anterior en la mesa de analistas lo ha dicho lo ha dicho de hecho Admiral Buldo y es que ha sido muy 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 clave la Gema por cierto la compró Puppy con la Winter y yo creo que la perdió en una de esas teamfights porque ya no la tiene ah bueno ahora miraremos sí Puppy compró Gema bueno pues se queda con la silenciada aunque tiene la Aegis golpea como un auténtico camión esta Medusa de Rameses le da lo mismo tiene la Aegis y él pega como un auténtico descosido las estructuras aún así el Fortifies consiguen defenderlo un poquito más este medio sí la y tiene la manta para el Silence también la Medusa es que es tremendo eh o sea es que tiene la BKB también en la en la reserva ¿no? en el backpack y fíjate la gema no sé dónde está la gema el Llytherin Crash que cae sobre Winter Wyvern silenciado y no puede hacer nada se tiene que comprar instantáneamente el señor Papi se escapaba también con ese remanente Mid One y toca retirada porque ha gastado la BKB de Lina conseguía sobrevivir Slaras moviéndose un poquito con la flecha que le venía más esa ruptura y es que como pega con el ojo de Skadi de verdad como rientiza que dolor y la otra gema la tiene la tiene se te ha cortado que digo que la otra gema la otra gema la tiene Roger el Night Stalker la tienen en base la otra gema la de Pupi la tienen en base claro es que la perdió la perdió en una de las teamfights y fíjate también es que como va el Night Stalker de Roger es que lleva la Spirit Vessel el SolarCrest y el Aganim si el Aganim ya tremendo si si tremendo bueno pues es que esto yo creo que está más que sentenciado si pone 100% pone 100% en las gráficas si si y ya de un rato de hace 10 minutos casi pone 100% desde casi 35 minutos no? si claro es que contra una medusa harto complicado ¿no? y más que bueno pues es que con esos cores que no son right clickers puros si que se ha notado un poquito lo del tema del mana break de la de la mirana porque en la última ya cuando han tenido que vaquear han utilizado la BKB de no one y demás si que se notaba bastante sin mana pero pero aún así no sé yo lo veo muy difícil realmente bueno Vanish va a intentar enganchar al Night Stalker aunque consigue escaparse a pesadilla para evitar esos palominos de los misiles arcanos del Skybound Mage no one farmeándose todo lo que tiene por delante y van otra vez a intentar el asedio aunque van por dos lugares diferentes les dicen que no acaba de empaquetar le ponen la ruptura al Slardar también ese campo sangriento laguna sobre de no one acaba con la vida del Ace que se tiene que comprar si quiere ayudar a su equipo ahí lo tenemos Mid One que le activaba ese Aeon Disc y por lo menos siguen defendiendo aunque a un toque ya la torre del asedio constante y total de la medusa de Ramses a ver se acaban llevando a a la Bain de solo ¿no? porque tiró Pupi la ulti el Winter's Course pero a ver pueden defender porque tienen cosas realmente con la ultimate de la Winter con una buena ulti del Skyrath con el Ember la destreza que hace también mucho daño con ese rito no sé es un poco complicado ¿no? porque aparte son habilidades muy molestas daños mágicos silencios una ulti bien tirada de Winter ya hemos visto que puede destrozar a cualquiera de sus supports de tres right clicks como le ha pasado a la Bain pero aún así complicado ¿no? sigo diciéndolo bastante difícil más que nada porque es que van con bomba de un objeto que se van a encontrar madre mía Pasha es el Izzling Grant de tres la BK activada porque venía a intentar golpear desde la parte de arriba No One con una auténtica metralleta Fata recibiendo mucho daño por parte de Ramses se consigue escapar por un lado bastante bueno esa ruptura luego la maldición de invierno van a acabar con la vida de Pasha ese aliento alio de No One que golpeaba en el pobre Pupika y también Fata el alemán y me parece que esto puede ser la sentencia absoluta porque van a intentar acabar la partida tienen los Chris prácticamente en base y pueden destrozarlo no hay buyback en Mid One que por cierto miran a Medusa en mi cerebro se confunden Mid One y No One ni te quiero decir la verdad es que la partida para mí se las trae bueno pues fíjate como acaban destrozando la línea de top como si fuera plastilina y no sé yo si van a intentar algo la silenciada Hurricane Pai destrozado ya Capsor se lo comió con no sé si hay algún tipo de cubiertos en China con palillos se lo comió con palillos y al final tienen que hacer el GG porque no pueden contra la pisonadora de Virtus Pro 1 a 0 en esta digamos que semifinal del lower bracket solo puede quedar uno y la primera veo tres para los rusos bueno Neka pues una vez más Virtus Pro yo creo que haciendo alarde de lo que es capaz de hacer en grupo cuando se juntan y en las peleas yo creo que son soberbios en este aspecto en la fase de líneas quizá lo han pasado un poquito mal con ese Jarras que tenía en la medusa en la medusa en el medio no bueno porque ahí es a lo que iba lo siguiente las dos líneas tanto Top como Bot han estado ahí bastante a la par realmente Medusa no le ha pasado nada bien ha muerto en varias ocasiones ha habido muy buenas rotaciones de Secret los cores sacaban kills la única línea que se ha visto muy 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 afectada es la línea en medio y ahí pues una vez más yo creo que es mérito del mid laner de Virtus Pro de No One que bueno pues está ahora mismo a un nivel espectacular y luego pues en el momento en el que se juntan es un equipo que lleva prácticamente dos años van a hacer jugando juntos excepto la última incorporación de Roger pero que se ha adaptado fenomenalmente bien al equipo y claro esa sinergia que tienen a la hora de tirar hacia adelante vaquear hacer los focus y demás yo creo que hoy por hoy está a otro nivel frente a otros equipos como se ha demostrado la verdad es que el team play que tienen es impecable aunque bueno en este enfrentamiento es lo típico los rusos no tienen de hecho lo han comentado muchas veces en las entrevistas el propio No One ellos les gusta jugar a intercambiar golpes nada de corretear como pollo sin cabeza evitando las teamfights o defender torres porque sí hemos visto algunas diveadas por parte de Virtus Pro que sí que les ha sacado mucho partido hemos visto muchas teamfights en el idly que salían favorables pero al final el draft del que hablábamos pues tenía esa parte de ventaja han intentado focalizar en la medusa le han conseguido matar cuatro veces en el idly no estaba lo a gusto que habría querido Ramsel estaba por debajo incluso de de la mirana de Fata que ha llegado a validar la tabla pero cuando llega la línea de No One cuando No One ha tenido la línea más placentera del universo y te aparece ya con Shadow Blade con Eus en el minuto es que es que mira voy a mirar voy a mirar es que en el minuto 17 tenía de todo ya no 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 en el minuto 17 minuto 1626 tenía ya Euron Recepter y Shadow Blade y Shadow Blade claro mala fase ¿no? en ese punto no tenía ni las Power Threads bueno así las Power Threads recién acabadas el Mid One Dios entonces es que es que es una barrida barrida absoluta a ver los gráficos también los players entonces ahí ha habido un momento que a ver Medusa hasta el minuto aquí ya pega el salto hasta el minuto más o menos 16 o por ahí estaba por debajo de su offlaner de pasa para que nos hagamos una idea pero a partir de que No One tiene la el level stepter y la Shadow Blade es cuando se le genera todo el espacio y la Medusa empieza a correr a correr a correr a correr y bueno al final acaba ganando pero No One no le ha dejado tampoco mucho mucho mucha distancia de hecho ha estado muy por encima fíjate en el network de los jugadores lo que dice Rommel por ahí por el chat tiene sentido aparte de que yo también creo que el problema ha sido el pick de Ember que Pupe en los draft yo entiendo que confía mucho en Mid One y a mí me parece un pedazo de jugador ahora mismo yo creo que está en el top 5 de mid laners pero es que hay veces que le da los picks demasiado pronto o sea yo no es la primera vez que le veo piquear un Storm Spirit de segundo pick entonces me parece muy arriesgado piquear un Ember cuando es un héroe que a priori tampoco te lo van a banear tan 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 a saco porque no es tan sumamente fuerte como pueden ser otros héroes y piquearlo ahí de segundas con todo lo que le ha caído después habiendo una B que sí que si eres rápido es cierto que no pero se ha comido muchos stunts de pasa se ha comido muchos ailes se ha comido muchísimos ganks de No One con esa lina entonces muy arriesgado piquearlo de segundas y luego lo que decía también Rommel es que han querido confiar quizá en el combo de Sky con las cadenas para el Italy fuerte sacando esa blink que yo tanto he cuestionado digo con lo mal que estás en línea y con lo mal que sabes que lo vas a pasar contra una lina no sé hazte un objeto un poquito más defensivo como un EUL entonces bueno un poco pues algunos pequeños errores de decisiones yo creo y de draft sí yo estoy absolutamente contigo no tenía ningún tank y por ejemplo a mí yo creo que en el meta en el que estamos está claro que si con el Skyrath y el Winter Wyvern como han hecho en las dos líneas se hubieran estompeado absolutamente pues igual habría sido otro cantar la línea habría tenido que moverse a ayudar habría tenido más espacio pero es que al final el espacio que se le ha generado al propio No One ha sido el que luego ha generado la victoria y luego no tienes nadie que vaya adelante el que iba adelante era Mid One Mid One lo acababan pillando con silencio con stun con pesadilla con fear game tienes tantas cosas para pararlo que es un héroe muy exquisito también entonces tú tú miras la vida de los cinco héroes de Secret y es que no hay nadie tanqui no hay nadie tanqui no hay ningún héroe de fuerza todos de agilidad y todos de inteligencia no no creo no creo no creo y aquí bueno pues tienes tienes un poquito la combinación de todo porque el Night Stalker sí que es duro el Slarga al final tiene una movilidad extrema y no deja ser un héroe de fuerza la Medusa pues tiene el escudo de Mana y el Vayne entre que tiene el Brains Up y demás pues no es precisamente blando el más blando es la Lina y la Lina era la más formada del equipo pues no sé es que así ha pasado yo siempre lo diré es un arma de doble filo porque parece que tiene el Brains Up otra vez entero prácticamente así que cuidado se te ha cortado un poco habría que mirarte el Discord no sé qué es lo que pasa ahí pero bueno de todas maneras es la primera partida de este enfrentamiento vamos a ir unos segundos de pausa y volvemos con el segundo duelo europeo entre estos cuatro mejores equipos estamos en la final o la semifinal por así decirlo el que gane de aquí se enfrentará al que pierda The Liquid versus PSG LGD que será el enfrentamiento de luego así que partida hasta la que viene a continuación y la que nos queda por caster así que no vayan muy lejos que volvemos ya mismito hasta ahora